Esa herida No se puede remediar aún No he intentado olvidar el cariño que me diste tú Yo aún guardo el recado aquel Que escribiste con tu mano ayer Que hoy mojo con mis ojos y alergo oigo tu voz Mi amor, cuánto te quiero Como quisiera hoy estar contigo Nació, hoy más deseo Que tu amor y mi amor vivan para siempre Y así me dijo así Que ella me quiere a mí Pero solo mintió Y así mi amor dejó Y así me dijo así Que ella me quiere a mí Pero solo mintió Y así mi amor dejó De qué sirve entregar el corazón Si después en un simple adiós termino todo Mi amor, cuánto te quiero Como quisiera hoy estar contigo Y así me dijo así Y así me dijo así Que ella me quiere a mí Pero solo mintió Y así mi amor dejó Y así me dijo así Que ella me quiere a mí Pero solo mintió Y así mi amor dejó Y así me dijo así Y así me dijo así Y así me dijo así Gracias por ver el video